Somos una central de compras ecológicas para comedores escolares, nuestra principal función es unir pequeños proyectos agroecológicos con las escuelas y nos destacamos en que separamos el precio del producto del precio del servicio, pactamos precios de un año para otro entre las escuelas y los payeses y además planificamos los cultivos.